Voy a contarle la historia del encuentro de un arriero Cuarenta y dos uruguayos que en la cordillera cayeron Ay, qué tragedia tan grande la que los pobres sufrieron Al momento de estrellarse Muchos de ellos murieron Cuando el avión cayó a tierra Empezaron los lamentos Muchos de ellos lloraban De ver sus amigos muertos Hambres y fríos pasaron Aquellos sobrevivientes Los momentos de tristeza En una carta escribieron Y en la carta decía Me despido de mi madre Y de mis seres queridos Por si yo muera esta tarde Ya con esta me despido Voy con mi canto en los labios Porque es tan solo un milagro Que salvo a los uruguayos Que salvo a los uruguayos Que salvo a los uruguayos